en el vídeo de hoy dominica les voy a mostrar a todas ustedes qué es lo que hago en mi día a día de estar viviendo sola y empecemos bueno ya y ya había ido al gimnasio y estaba haciendo el arroz que era como padojo para tres días y él lo estaba haciendo chuchu 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 yo creo que ya la había echado de la roja y sino que es que no grabé entonces yo vi que le faltaba más arroz y le eche más arroz a marica del arroz es sin medida o sea por favor qué les pasa yo desde los 12 13 años estoy cocinando entonces ya yo sé cuál es la medida o sea yo soy una pro haciendo arroz blanco y esa monta bueno entonces él está rompiendo chuchu 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 el agua todavía no se lo había echado y esa paila es muy importante para las mujeres que no les gusta la olla arrocera como a mí o no tiene plata para comprarla puedes comprar una parrilla y hacer el arroz ahí mientras tanto puedes hacer tus cosas y lo pones a fuego bajo y lo vas organizando buena y ya le estaba iba a echar el agua en una copa pero hoy ustedes saben a los franceses hay leche hoy pues obviamente uno de arroz dos de agua ya o sea ya no 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 vamos a entrar en debate en esta verga bueno él estaba echando así tú 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 le estaba echando el agua y un poquito para decir que está bueno y estaba haciendo mi arrocito ahí los proveen bueno obviamente que uno se lo mete en la mano si esto se le echa en la mano pero no así ya ahí quedó con el agua perfecto o sea ustedes saben voy a organizar ahí guardé la sal muchachos ustedes saben que uno va cocinando uno ahí está la carne ese día hice arroz y carne de hamburguesa sí marica ese fue mi almuerzo arroz y carne de hamburguesa arroz y carne hamburguesa esa yo me alimento bien pero pero ustedes saben que uno no puede ser perfecto en esta vida bueno entonces aquí vamos a darle velocidad a esta verga que ya me estoy aburriendo bueno aquí empecé a guardar los platos porque cuando tú vas cocinando tú vas organizando toda esa verga porque después te va a dar flojera marica o sea entonces yo me acostumbré a organizar toda esa verga si chuchuchu chuchu 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 los organizó pero ya normal ahí ya pasé el arroz el arroz se va a hacer ahí de un buen tiempo eso ahí no se te quema o sea eso se los aprendí a las paisas acá y fin bueno ahí ya estaba organizando mi camita así mi cama sencilla si marica las camas tan caros a empezar a trabajar y yo dije ahí no me quiero comprar una cama no marica la cama está muy cara la cama son muy cara bueno entonces ella estaba organizando mis dos cobijas bueno una cobija mía esa es mía y esa alumbra por la noche los caras de un citado alumbran y la otra no es mía la otra es de la roomie sino que ya me lo presenté siempre que estaba haciendo mucho frío y es la hora y estamos a 23 tener en una hora de vuelta pero bueno ustedes saben cómo son ustedes saben cómo es la vida bueno y lo está organizando realmente yo no organizó la cobija todos los días no no si me toca levantarme a las cuatro de la mañana porque me toca estar en el trabajo a las seis olvídense de saber que yo me voy a levantar las tres y media de la mañana para organizar la cama olvídense de esa verga ese tipo de vídeos de superación que es que tú lo primero que tienes que organizar en la cama no amaricano me importa un culo me importa una ver que yo esa monta no lo voy a organizar sabiendo que me toca estar a las seis de la mañana en el trabajo si yo no duermo bien estoy al día siguiente amargada olvídense de esa verga bueno y ahí les vamos a dar velocidad saber que estaba organizando tu 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 quedo bonito pues marica los computadores ahí sí ahí tenía dos pocillos y marica en el cuarto en ocasiones tengo dos pocillos tres pocillos y están los computadores marica les voy a decir una cosa mis computadores duermen en mi cama o sea ellos no pueden estar no ellos tienen que dormir conmigo bueno ya estaba barriendo chuchu a mi ventilador pequeñito ustedes hay donde luego en esta ventilador es gran es potente no grande potente porque el tamaño no importa muchachos el tamaño no importa lo importante es que sea potente bueno ya estaba barriendo así también soy con la barrera y con la trapeada yo no barro todos los días yo no trapeo todos los días porque como no permanezco ahí eso no se ensucia así es sencillo hay muchas cosas por hacer o sea no yo soy una mujer demasiado ocupado ustedes que piensan que hacer vídeo eso no ocupa y la creatividad tampoco no ocupa no marica si hay muchas cosas por hacer bueno y estaba barriendo chuchu chuchu estaba trapeando ya organiza esa verga tu 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 no marica yo soy una mujer ejemplar marica miren esa espalda está el gimnasio 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 se está viendo muchachas bueno ya fin bueno y ya y ya había organizado me había bañado hice toda la comida ese día comí arroz carne de hamburguesa así como lo oyes y banano marica yo no soy así como calle es que yo tengo que comer cuenta no marica yo soy muy relajaba la comida por eso tengo este cuerpo de asocia que les pasa muchachas tengo esta cuerpada bueno en fin entonces ya estaba organizando y me estaba viendo una serie porque yo cuando como tengo que ver serie y si yo como en mi cuarto yo como en mi cuarto porque para eso pago para eso trabajo para yo comer en mi cuarto es solo bueno de vivir sola es que a ti nadie te tiene años que tú comiendo me importa una verga me importa una verga a mí me gusta comer cómoda y si yo me siento cómoda comiendo en mi cuarto nadie me tienen que porque es irán y es que tú porque no me gusta comer en mi cuartilla me importa un culo ya si es sencillo que no le gusta que no le gusta de mala me gusta comer en mi cuarto cómoda porque hay como como una cerda bueno vamos a darle velocidad de saber que bueno ella estaba comiendo ahí se sondi sondi marica sondi de polvito del de uno hice mi arrocito me lo estaba comiendo está está o sea yo no como así tan rápido bueno así como rápido pero ustedes saben le puse velocidad a esa vaina cierto bueno amarica si eso es lo que me encanta me encanta comer en mi cuarto quieren un poquito no no les voy a dar perras está comiendo y me estaba viendo bojack sí marica ahí se ve una pantaleta un interior yo lavo los interiores y los dejo en el cuarto yo les voy a decir el por qué tengo la cuestión de dejar mis interiores en mi cuarto pero fue porque cuando vivía con mi papá la vieja con la que vivía eso era año es que dejan los interiores en el baño pues marica los interiores se dejan en el baño entonces año que los interiores están manchados de sangre pues obvio marica o sea tú cuando menstruas ahí tú vas a tener tus interiores en cualquier momento se te van a manchar eso es normal entonces sabía a todo momento años que también aquí fue punto entonces yo empecé a colocar mis interiores en mí en mí en mi cuarto si marica obvio tú vas a tener interiores manchados que eso es algo normal y otros no manchados que con lo que tú culea pues obviamente no pero entonces yo empecé a dejarlos en mi cuarto para que no para no estar escuchando ese tipo de estupideces de la gente bueno ya estaba comiendo ta 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 chuchu ya me lo había comido todo ya y me organice y me fui para mi trabajo eso es lo que yo hago normalmente muchachas espero que les haya gustado lo que yo hago normalmente en mi vida cotidiana hay a veces que no almuerzo eso sí lo digo hay veces que no almuerzo si me toca levantar para las 6 de la mañana ni siquiera desayuno eso me da me dan ganas de vomitar desayunar tan temprano eso es lo que yo hago eso lo que hace una mujer soltera de 26 años y ya normal que trabaja en un call center y hace vídeos en youtube espero que te haya gustado dale like si te gustó dale like si no te gustó comenta si quieres comentar si no quieres comentar no comentes o si me quieres decir cuál es tu rutina para ver yo que también lo puedo colocar en mi vida cotidiana y dígame normal o sea eso es lo que pasa cuando tú eres una mujer soltera y productiva no no hay tiempo para machos por eso tengo tinder jajaja y en otra ocasión le voy a mostrar otras cosas de mi vida cotidiana de una mujer solterona que vive con roomies no o sea cuando digo solterona no lo digo de mala onda o sea ser soltera es bueno es bueno espero que les haya gustado y chao